Continuamos informando, señoras y señores, la vocera de Jefatura de Policía de Artigas, su comisario Mara Cámara, en conferencia de prensa, brindó detalles sobre el operativo Totora 27, que se llevará a cabo en esta Semana de Turismo. Como es sabido todos los años, antes del inicio de la Semana Santa de Turismo, teniendo presente que siempre se prevé un aumento en el tránsito vehicular y de circulación de personas hacia el interior del departamento, la policía siempre prevé y dispone operativos para la prevención y el control de las rutas nacionales y los caminos vecinales. Este año, bueno, el operativo es el Totora 27, ya vamos, y se va a llevar a cabo a partir del día de la fecha, 31 de marzo, hasta el 10 de abril, lunes 10 de abril, inclusive. Ese operativo consiste, entre otras cosas, en implementar puestos de control en lugares estratégicos del departamento y controlar vehículos y personas. Tenemos la colaboración también de las Fuerzas Amigas, como el Ejército y Policía Caminera y la Dirección Nacional de Bomberos. Y, entre otras cosas, también intensificar el patrullaje dentro de las zonas urbanas y suburbanas, sobre todo en lugares también estratégicos, como la zona de la terminal de ómnibus, plazas, los accesos hacia la ciudad, para evitar precisamente porque se sabe que hay un flujo importante y, bueno, tratar de realizar el operativo con éxito. Esos operativos van a ser, esos controles van a ser en forma aleatoria y sorpresiva. Y, bueno, nos gustaría difundir esto para que la población que sale, que sabemos que sale, la mayoría a cazar, a pescar, con la familia, con los amigos, sepan qué es lo que se va a pedir cada vez que se aborde a una persona. ¿Y qué es lo que se va a pedir? Bueno, en el caso de la documentación básica, de siempre, y es importante, las personas que anden con, por ejemplo, armas de fuego, se les va a pedir la guía de propiedad del arma y el título de habilitación para la adquisición y tendencia de armas, lo más conocido como el TATA, que esté vigente. En caso de que se ingresen, que a veces andan acompañados de canes, ¿no?, de perros, se ingresan desde afuera, de otro país, ya sea por el puente o por el puente de la Barra Cuaraí, se va a exigir la vacuna contra la rabia, que está vigente, se va a exigir también la lesmaniasis negativa y se va a exigir el certificado de desparasitación. En caso de canes, que sean, que los propietarios estén, que vivan dentro del departamento, se les va a exigir la cédula canina, que ahora se está exigiendo o algo similar. Gracias.